Pues, querida Alejandra, yo celebrando una vez más esta oportunidad de estar con ustedes hoy, yo creo que como siempre pasa con esas declaraciones de los organismos internacionales, es una precisión absoluta. Él puso en un diagnóstico de un minuto todo lo que está sucediendo, de cuáles son exactamente los riesgos que estamos viviendo, riesgos que eran absolutamente imprevisibles, con toda la cantidad de problemas que venían de atrás. Y yo creo que cuando uno habla de cuidar la democracia, ese es el propósito de la celebración de este día, se encuentra con problemas viejos, con problemas nuevos y con soluciones aplazadas. Eso es dramático el escenario. Y yo me voy a referir específicamente a uno, Alejandra, como para marcar la discusión de este panel tan importante. Es un poco de cuánta pobreza y cuánta desigualdad va a aguantar la democracia y cuánto autoritarismo y cuánto totalitarismo, para decirlo abiertamente como solución. Porque realmente dentro de los problemas que venían sin solucionar, algunos de ellos venían reduciéndose, como la pobreza y la desigualdad que hemos visto en los últimos 20 años, como veníamos relativamente bien, otros han seguido acudizándose. Y uno podría decir, no solo se han agravado los escenarios de pobreza y desigualdad, 20 años de retroceso en la lucha contra la pobreza, la violencia de género que ha crecido en Colombia en un 228% por parte de lo que sucedió en la pandemia. Las brechas que mencionó el secretario general Guterres, la brecha digital, cuando el 96% del estrato 6 tiene acceso a internet y solo el 14% o el 15% del estrato 1 tiene acceso al mismo. La brecha entre el campo y la ciudad, la necesidad de regresar al campo con una política y una economía agraria que habíamos rechazado como posibilidad en el camino del desarrollo. Sobre todo los temas relacionados con los derechos de las minorías, que han sido la preocupación fundamental de la Procuraduría, como se ha agoltado a las poblaciones étnicas, sobre todo por los actores armados en los territorios, porque parece que se confinaron las comunidades, pero no los actores violentos. Entonces me parece que esto es un problema de garantía de derechos. Yo mencionaba la constitución del 91 porque me parece que esa fue nuestra obsesión para quienes fuimos constituyentes, para muchos de ustedes ya de otra generación posterior que han estado precisamente en esa gran batalla. Y todo esto además en un contexto que lo mencionaba el secretario general Guterres de protesta social, de ilegitimidad a las instituciones públicas, de falta de confianza en la autoridad, de fragilidad del sistema económico, de fragilidad del sistema político. Todo ello pues en el marco de todos estos fenómenos que se han agravado y que han golpeado indiscutiblemente a los más vulnerables, a los más pobres, a los más discriminados. Ese cuantico que nos echaron al comienzo de que esto era tan democrático, el virus, eso es completamente falso. El virus golpea a los estratos más vulnerables. Eso está clarísimo. Y les voy a leer algunas historias que ha contado la Universidad de Los Andes. Ciudadanos de estrato 1 tienen 10 veces más posibilidades de ser hospitalizados o morir de COVID que un ciudadano del estrato 6. 22 millones de personas deben ganar ingresos de actividades informales y han estado confinados en Colombia por cinco meses sin alternativas. De ellos apenas hay 14 millones que han recibido ayudas del Estado. Uno de cada siete colombianos en este momento pertenece a un hogar sin acceso al agua. La brecha digital que ya mencionaba, la forma como se ha golpeado la mujer, los niños, las niñas, los adolescentes, es cómo la mujer ha recibido el mayor impacto de la pandemia. Primero, porque está en la primera línea de contagio. Segundo, porque el trabajo de la mujer no es remunerado, sobre todo en el caso de la pandemia, y ha aumentado. Y esa cifra absurda de aumento de la violencia intrafamiliar que menciono y que aparecía en los titulares de la Fiscalía recientemente. Y a eso, y con eso hago una primera reflexión, uno dice, bueno, ¿y cuál es la oferta institucional? Desde el punto de vista político. La oferta es una acumulación absurda del poder en el poder ejecutivo, en la rama ejecutiva del gobierno. Con unos decretos de emergencia, cuando las democracias, por supuesto, no están preparadas para la emergencia, y cuando la emergencia se convierte en una situación permanente, como sucedió con el Estado de sitio en el marco de la Constitución del 86, o sea, una anormalidad gravísima. Un poder legislativo que no ha entendido su rol en la pandemia, que no ha hecho control político, que no ha vigilado los recursos públicos, y una justicia virtual que está prácticamente arrinconada por el aumento de la conflictividad, de la litigiosidad, y de la congestión que tarde o temprano va a explotar. Ese gran filósofo español, que es Inerariti, dice en un libro que publicó hace unas pocas semanas, estamos llegando como a las COVID dictaduras, o a la birocracia, el poder del virus cambiando radicalmente los que han sido unos esquemas de la democracia que estaban funcionando. En el caso nuestro, además, la recentralización, que eso es dramático, es el poder ejecutivo desde Bogotá controlando todos los factores de poder. Vienen ustedes lo que pasó con el fondo de emergencia que se creó, que terminó financiando una compañía aérea prácticamente sin voz ni voto de los mandatarios regionales cuyos fondos de pensiones estaban en ese fondo de mitigación de emergencias. Entonces me parece, y con esto hago una primera reflexión, querida Alejandra, que hay que tratar de proteger mucho la democracia, y hay que protegerla con diálogo social, con deliberación democrática, que es el gran déficit, con pluralismo. El pluralismo está escaso prácticamente en todos nuestros sistemas políticos, y lo que aumenta es la polarización. La polarización es el gran pretexto, precisamente para que no haya pluralismo. Todo eso además en el marco de un descontento social que se vio manifiesto la semana pasada en el marco de la brutalidad policial y que llevó a los desmanes que todos conocemos y que lamentablemente nos tienen en este gran interrogante qué vamos a hacer de aquí para adelante. Sin respeto además de los recursos públicos porque no se han controlado, y con una cultura ciudadana que apenas está comenzando a echar raíces bajo esa gran mampara de una pandemia que no puede ser un pretexto para postergar la garantía de los derechos fundamentales. Yo dejaría así una primera reflexión. Procurador, muchas gracias, Marcela. el presidente.